Yo creo que solo les falta hablar, la verdad. Es que te digo, Rocco yo no voy en todo el año, pero cada vez que voy a Puerto Rico al final me recibe con un amor. Primero me la hace, se enoja. ¿De veras? Me mira así como tú te fuiste y ahora regresas. Pero ya poco a poco, cuando ya se pone suavecito, ay, mi cosita, mucha de mi amor. ¡Belleza! Y preparados en casa.